¡Claro! ¡Cidlo! ¡Claro! 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 Si tú eres casado, eres abusado, no te traigas tanto vieja, ¿por qué te pega y te deja? Esta buena de la piel, parece que trae creciente, el río está dorado, para ponerte a pistear, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar re bonito, veniendo bien aquel hito. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!